¡Muy buenas a todos de nuevo en Dawn of Man! ¡En la hada del cobre! ¡Sí señor! Estamos en la hada del cobre y vamos a empezar a hacer uso de ello pero antes tenemos un par de cosas tipo Handicap y es una que tenemos una carga elevada de cosas que tenemos que hacer y poca población para desarrollarlas ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ampliar nuestra ciudad, tenemos que conseguir que tengamos ¡Ahí lo tenéis! Carga de trabajo demasiado, o sea, es decir tenemos que hacer que que aumente 20.000 personas más ¡Ojito! Hay que hacerlo con cuidado porque si no la comida, estamos ahí estoy teniendo problemas también con el trigo no tengo suficiente comida para los animales con lo cual ya no tengo más comida para los humanos con lo cual tenemos un montón de problemas, pero pero lo vamos a ir solucionando todos poquito a poco en primer lugar lo que vamos a hacer es esta zona de aquí, voy a intentar llenarla de casas. Bueno, otra cosa más he puesto un montón de torres, ¿vale? Torres ahí para cuando vengan a atacar no nos podamos fortificar y machacar a esos tiparrajos vamos a quitar catales, quitar catales, quitar catales ¡Vamos! Y vamos a aumentar la producción de cosas ¿Por qué? Porqué tenemos un montón de cosas a ver dónde está la minería, minería minería metalúrgica Tenemos para la mina de cobre Tenemos para foso de carbón vegetal Tenemos para un horno de foso Tenemos para Ofebre Madre mía así que tenemos un bocollón de cosas ¿Qué más Гумus? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tiene, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos el taller Lugar de ver esas herramientas ¿Habéis entendido algo? Porque yo no El caso es que ahí estamos, ¿vale? A ver, vamos a usar el taller por aquí, por ejemplo A ver, el taller Aquí Ahora un poco un bogollón, pero ahí vamos Ahí vamos a poner un tallercillo, ¿vale? Ya tenemos el taller, más cosas, más cosas, más cosas Producción, 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 tenemos un taller Vale, con el taller de momento nos vale Luego nos vamos a la metalúrgica, minas de cobre Ok, vamos a buscar minas de cobre Minas de cobre, una, aquí Un foso de carbono, ¿vale? Vamos a ver qué es, foso de carbón, tenemos minas por ahí ¿Qué más cosas, qué más cosas tenemos? No, siento por aquí no, aquí, metalúrgica Eh, ya tenemos un foso de carbón Tenemos para una mina de cobre Un orfebre El orfebre vamos a ponerlo aquí Al lado de la mina, ¿sabes? Para que el recorrido sea más corto Vale, más cosas, más cosas, más cosas que tengamos nuevas Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos el horno fundidor Donde fundir cobro estaño, pues mira Vamos a poner aquí, esta va a ser la zona de... ¿Eh? Ahí lo tenemos Un horno fundidor Más cosas, más tareas Con lo cual, muchas más granjas A darle a tope Vale, ya tenemos tres cosas hechas En primer lugar tenemos el foso de carbón Aquí trae los tocones de madera para producir carbón ¿Vale? Básicamente traen tocones de madera y producen mucho carbón Que ese carbón luego se puede traer aquí, al horno Y donde el horno, pues con el carbón y con el mineral que estamos sacando de esta cantina ¿Vale? Mineral de cobre Cobre y carbón Pues ya empezamos a fabricar lo que viene a ser cobre Y luego también podemos hacer bronce Y a su vez con esas dos cosas podemos hacer ya todas las armas de cobre y de bronce A saco, ya está Es lo que hay He tenido una gran idea Y es quitar toda esta zona de aquí ¿Vale? Y toda esta zona de aquí Porque tengo escasez de comida Y tengo escasez de alimentos para los animales Y lo que he decidido es Quitar todo este bosque de aquí En plan, a saco Y plantarme una mega granja aquí Pues es que es lo ideal O sea, tú te montas aquí la super granja del siglo Y lo tenemos hecho, tío Mira, como tenemos 21 puntitos más Si vamos de 10 en 10 Lo primero que voy a hacer es la domesticación de árboles frutales ¿Por qué? Porque necesito que me den comidita Es la de centeno Sí Vamos a ir a tope con la comida Vale, vamos a ver De esta manera ya tengo, pues, a tope Ya tengo a tope A ver, aquí puedo poner Ojo Vale Ojito, ojito Vale, eso es un peral Puedo poner aquí otro Ahí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Cerezos Mira, puedo plantar aquí detrás Unos cuantos cerecitos Vale, ¿qué más puedo plantar? ¿Qué más puedo plantar? Y aún no nos han atacado, eh O sea, que flipa a mandarina cuando nos ataquen Vale, aquí tenemos más casas, ¿no? Vale, las casas prácticamente las han construido todas Vale, tenemos Para 108 de población Es decir, que casas yo creo que ahora mismo no me hace falta más Vale, lo que necesito es Mucha comida, ¿vale? Tanto comida para animales Como comida para nosotros Ahora mismo lo que tenemos es Que conseguir comida a saco Sea como sea Así que vamos a darle duro a la comidita ¡Ojito! ¡Pausamos! ¡Pausamos! Viene un ataque ¿Podremos con ellos? Yo creo que sí En primer lugar lo que tenemos que hacer es llamar a todos ¿Vale? Que vuelvan todos Alerta, alerta Todos a casa Esto no es un simulacro Dios, es que encima Y la gente va a parar de trabajar Y no tenemos ni trineos Y no tenemos Dios, y viene el invierno Y está muy bien No, está aquí el invierno Se podrían congelar por el este Bueno, ya estamos todos en casa Cerramos las puertas ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito Zambal! Que no llegas, eh Espera, que te abro las puertas No dejamos a nadie atrás ¡Corre! ¡Que vienes, macho! Todos con palos Piedras, de todo Ahora sí Cerramos las puertas ¡Uf! ¡Empieza el ataque! ¡Empieza el ataque! ¡Nos defendemos! ¡Nos defendemos! ¡Les atacamos! ¡Hacemos de todo! ¡Deja la cámara en paz! ¿Qué haces? ¿Dónde va la cámara? ¡No lo sé! ¡Hono! Bueno, bueno, bueno Cuidado con el grupo De desmotivados Que viene por la izquierda A defendernos ¡Ja, ja! ¡Ojito, ojito! Que nos atacan por dos francos, eh Que por aquí hay alguno escondido ¡Ojo que han entrado! ¡Hay uno dentro! ¡Dios! Entran todos Nos rompen las puertas Nos rompen todos ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Pero, pues Somos una legión Somos una legión Ya podéis venir los que queráis ¿Ya está? ¿Hemos contraatacado? ¿Sí? Pues ahora, venga Con nada de puertas abiertas Y todos fuera Todas las que están pendientes Niño, a ver Esta, fuera Esta, fuera Esta sí Esta, fuera Hacer los trineos Sí Construir las casas Sí Construcción, construcción, construcción Construcción Y a partir de ahí Todo alimento No, venga Me parece bien ¿Vale? ¿Listo? Pues Hay que activarse, chavales No, no hay otra Tenemos 37 de población ¿Cómo baja la población, niño? Vale, están muriendo todos de hambre Nos estamos yendo al garete, chavales Nos estamos yendo al garete No puede ser esto No puede ser Madre mía Que nos vamos al garete, niño Que hemos llegado A la edad de la que hemos llegado Y nos vamos por todos los lados A ver, aquí que teníamos los árboles frutales Y esto Y nada más Madre mía Madre mía Estamos en crisis Estamos en crisis Han muerto dos humanos Por falta de hambre Ahí Vale Bien Bien Ha llegado el momento De tomar una decisión Muy drástica ¿Vale? Estamos en un invierno Muy malo La población ha bajado A 25 De 104 ¿No? O sea, el total puede ser 104 Y la población ha bajado A 25 Tengo que tomar una medida Muy drástica Y es la siguiente Voy a A deshacerme de todo Prácticamente Y a quedarme con Con lo que viene a ser El poblado pequeñito ¿Vale? Porque es que no 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 me da la vida Ojo Ataque de saqueadores Madre mía Puede llegar a ser El final del juego Puede llegar a ser El final del juego Cerramos puertas Vamos Aguantaremos No aguantaremos Necesito que aguante las torretas Como no aguante las torretas Estamos out Vale Van a por la puerta Les espero un buen comité Venga A por ellos A por ellos Vamos Aguantamos Chavales Aguantamos Vale Quedaba uno por ahí ¿No? Bueno A lo mejor ya se ha ido Esperemos que ya se ha ido Uf Vale Hemos aguantado Hemos aguantado Bueno Bueno Vale Vale Hemos reducido todo Vale Hemos quitado todo Simplemente hemos dejado Pues los árboles con frutas Y demás Hemos recolectado Todo lo de aquí O al menos lo hemos dejado Hemos quitado Un almacén Inclusive Y bueno Bueno De 20 que hemos llegado a estar Ya estamos en 30 Vale Parece que la cosa va mejorando Un poquito Vale La cosa va mejorando Un poquito La carga de trabajo En verano Aumenta bastante Pero bueno Parece que así Aguantamos Somos 30 Yo creo que podemos seguir Repel Ahí los tenemos Vale Parece que aguantamos Así que seguimos Bueno de hecho Espérate Antes de seguir ¿Qué tenemos aquí? Domesticación de cerdos Requiere ganado La rueda El carro Y el burro Domesticación de burro Es que todo esto Es más Es más Es más Es más Es más Pero hay que ir avanzando Poco a poco ¿Vale? Pues vamos a hacerlo Del burro ¿Vale? Para tener burros Y carros Y demás Bueno Llegamos a una conclusión En la que he podido Remontar un poco De 20 personas Que nos quedábamos De las 108 Que podíamos haber tenido He remontado ya 49 ¿Vale? De hecho está la cosa Bastante bien Pero vuelvo a tener Problemas de comida Así que lo que he hecho Es plantar más sabores frutales Pero claro Tenemos el problema Del pescado Y la carne Porque solo con el pan No me llega Así que ¿Qué podemos hacer? Pues Ya que estamos subiendo Aunque ahora Cuando pase el invierno Está un poco más La cosa complicada De hecho Solo he conseguido O sea Solo he conseguido Solo he puesto Un establo Para controlar un poco Lo que viene a ser La cantidad de ovejas ¿Sabes? Porque eso puede ser Una cosa infernal Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer ahora Es como ya tengo Trece puntitos Es aprender El ganado ¿Vale? Claro esto Me requerirá Más trigo Pero 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 Creo que con el ganado Podemos sacar más carne Así que Es una apuesta A la que voy a hacer Y a la que quiero llegar ¿Vale? Ya tenemos Ganado ¿Vale? Podemos capturarlos Tra-ta-ta-ta-ta-ta Tener la cantidad suficiente De establos Así que vamos a hacer Un establo más Y esperamos Que no se lie mucho ¿Vale? Vamos a esperar Que no se lie mucho La cosa Un granero Un montón Aquí, nos vamos al establo Y lo voy a poner aquí detrás Eso es Y vamos a esperar a ver si con un poco de suerte No se nos diga la cosa y podemos mantener La cantidad de De gente Con la comida, con el ganado Vale, sé que es complicado Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo Y voy a ver si consigo carne por algún lado Vale Estamos en el invierno Ha sido una época durísima ¿Vale? Una época súper dura ¿Por qué? Porque De tener Ciete pico, a bajar a veinte Y tener que reconstruirme mientras me atacan Me asedian y demás, ha sido muy duro Creerme, muy duro, pero creo que ya tengo Bastante acertado la cosa, tengo bastante Apañada la cosa Como veis la carga de trabajo es de un 84% No está nada mal Todos están haciendo algo Todos están productivos, no hay nadie parado ¿Vale? Y poco más puedo deciros por aquí Bueno, de las herramientas estoy haciendo De cobre y de silex ¿Vale? Directamente para poder tener también El silex Estoy recogiendo de distintas piedras Para poder avanzar Y bueno, pues tengo de silex Y poquito a poco voy teniendo de cobre ¿Vale? La ropa la tengo puesta La he subido para que siempre tenga Un poquito por encima ¿Vale? Estoy cogiendo los primeros burros Lo que pasa es que aún no tengo el carro Pero como ya hemos llegado a 12 puntos Yo creo que podemos aprender La última habilidad de la edad de cobre Que es el carrito Ahí estamos Y entonces a partir de ahora A producir carros Ok Y necesito conseguir Ganado ¿Vale? Necesito conseguir ganado normal y corriente De algún lado De la vida ¿Vale? De algún lado de la vida Habrá ganado Que me he dado cuenta que La lana Es fácil que consigamos bastante lana Y cada lana vale 5 o 10 No me acuerdo ahora mismo en el mercader Con lo cual con la lana podemos hacer bastantes cosillas ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Yo llevo como un par de horas jugando aquí a saco y tal De hecho no he subido ni el vídeo de Portia que me toca Así que voy a configurarlo ahora Que se me va a hacer tarde Son como para 12 de la noche Pero bueno Se me ha ido un poco la olla Ahí estamos Y viendo aquí al burrito Mañanero Ahí estamos Ahí estamos Ahí Pues con el burrito mañanero Nos vamos a ir Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Seguramente Si sobrevivimos Pasemos a otra hora ¿Qué queréis? ¿Que sobreviviremos? ¿Que no? Bueno, está ahí la cosa complicada Adiós Chao Chao